Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Saps Grupero, mi nombre es Dulceola Muñeca Medina y bueno pues ahora estamos en la chopería esperando la presentación de los valedores de la sierra que van a estar aquí en la chopería en Aguascalientes. Así que vamos a disfrutar de toda la música que traen ellos, con sus promesas, con todas las canciones que nos encantan y nos ponen a bailar. Así que ustedes no se despeguen porque ya saben que si no está en Saps Grupero seguro no ha sucedido. Mi nombre es Dulceola Muñeca Medina, vamos adentro a disfrutar de los valedores de la sierra. Dulceola Muñeca Medina Dulceola Muñeca Medina, vamos adentro a disfrutar de los valedores de la sierra. Dulceola Muñeca Medina, vamos adentro a disfrutar de los valedores de la sierra. Dulceola Muñeca Medina, vamos adentro a disfrutar de los valedores de la sierra. Dulceola Muñeca Medina, vamos adentro a disfrutar de los valedores de la sierra. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero seguro no ha sucedido. Dulceola Muñeca Medina, vamos adentro a disfrutar de los valedores de la sierra.